El Pleno Ordinario de Febrero ha aprobado con los votos favorables del Partido Popular, la abstención de CIE y la postura contraria de PSOE, el convenio firmado con Antonio Bazán, en nombre y representación de la mercantil Estesur, propietaria de las fincas incluidas dentro de la unidad de ejecución Bergenhamich, situadas en la Playa del Cristo. Se permite así la construcción de un restaurante y un club de playa. El acuerdo dotará de una zona verde de 9.000 metros cuadrados y de una plaza mirador al entorno, al nivel de la Avenida del Carmen. Se ejecutará también un vial de conexión que aparece contemplado en el PEGOU de 1994 y que mejorará el acceso a la playa. Así lo ha defendido la DIL de Urbanismo Susana Aragüetes. A nivel de la Avenida del Carmen, lo único que van a ver ustedes es el mar, una plaza de al menos 1.000 metros cuadrados y todo alrededor zona verde pública. Ahora mismo les recuerdo que según el plan general, todavía se pueden construir apartamentos allí. Ustedes muchos convenios, muchos convenios, muchos convenios. Y les pregunto, ¿qué ha quedado para los ciudadanos de todos esos convenios? Porque de lo que ha quedado de los convenios, que eran 25 hermosos millones de euros, no ha quedado nada. ¿Qué va a quedar para disfrute de los ciudadanos? De esos convenios que ustedes han firmado. Yo le estoy diciendo muy concreta lo que va a quedar para los ciudadanos de este convenio. Una hermosa plaza de 1.000 metros cuadrados, al menos, mirando al mar. Vamos a multiplicar ese mirador y vamos además a garantizar que allí no se va a construir en altura, en el futuro. Y es que no han sido pocas las voces en contra de este proyecto. Porque entendemos que se va a originar, de manera absolutamente innecesaria, un perjuicio tremendo a los intereses generales. Por primera vez, el Ayuntamiento de Estepona, en contra de lo mantenido desde el año 2004, donde por unanimidad y, por tanto, con los votos a favor del Partido Popular, algunos de cuyos concejales siguen formando parte del pleno de la corporación a día de hoy, expresó su voto a favor de que no se permitiese la construcción de ni un solo ladrillo en un enclave privilegiado del término municipal de Estepona, como es la Playa del Cristo. Ustedes traen ahora, no rompen solo ese consenso alcanzado en el año 2004, sino que permite que la vorágine urbanística, que desgraciadamente ha proliferado con muchísima asividad en todo el litoral costasoleño en estos últimos años, siga avanzando en una de las pocas playas vírgenes que existen en todo el litoral andaluza. Y, además, lo hacen bajo el pretexto peregrino, bajo la absurda excusa de que el Ayuntamiento va a conseguir, va a obtener un mirador que será público. Cuando la realidad es que el Ayuntamiento lo que va a permitir es que se coloque un club de playa, un restaurante con vistas privilegiadas al norte de África, a cambio de nada. Porque, además, el Ayuntamiento le permite a esta empresa que pueda renegociar los aprovechamientos adquiridos en otra zona que no han sido patrimonializados. Los socialistas han avanzado que harán todo lo que esté en su mano para dar marcha atrás al proyecto y que esperan que la Junta de Andalucía, así como de marcación de costas, se pronuncien. Advierten que esta iniciativa podría sentar un precedente en la localidad. Desde Ciudadanos Independientes de Estepona se hizo especial hincapié en los aprovechamientos que la empresa encargada de ejecutar el proyecto recibiría. Acusaron a los populares de copiar la idea del mirador que CIE presentó en campaña. Me sigo quedando con todo esto, con todo lo que usted me dieron, Ayuntamiento. Y yo le di a usted la parcela para que no construyera. Pero ahora yo no quiero eso. Yo quiero que usted, propiedad, construya un mirador, que, por cierto, se han copiado ustedes lo que decíamos en la campaña. Todos sacamos nosotros en la campaña, para que usted vea que yo no estoy en contra. ¿Le da usted caso? Se han copiado ustedes. A la poquita chica, pero se copia. Pero usted ni corto ni perezoso dice, mire usted, construya usted, construya usted esto, pero yo le voy a dar menos edificabilidad en costa natura, le voy a reducir, le voy a reducir unos 1.500 metros, pero le voy a dar unos 4.000 metros más en la voladilla. Eso es lo que dicen ustedes aquí. Yo no me estoy inventando ni un dato más, ni un dato menos. Fíjense ustedes, yo le daba esto y usted me daba esto. Pero ahora yo quiero que usted construya. Y encima, por construir, se lo doy a usted. Y encima le doy más metros de aprovechamiento. No me entiendo. Uno más uno son dos. Pero uno más tres no pueden ser siete. Tienen que ser cuatro. Y si yo a usted le di y usted estaba conforme con lo que le di aquí, ¿de acuerdo? Pero es que usted dice ahora, vale, usted construye, le doy el club de playa para usted, porque ese es su terreno. Me quedo con lo que el ayuntamiento me dio, pero todavía le voy a dar más. En la voladilla le voy a dar 9.000 metros, cuando antes tenía 5.000. Hostia. Pero ni corto ni perezoso. Allí preguntamos a algunos, con la tontería preguntamos a algunos. Bueno, y si esto no sale, y usted no contestó, contestó el técnico. Si esto no sale, es perjudicial para la empresa. Desde el grupo que lidera Juan Manuel Rodríguez, no se oponen al proyecto, pero apuestan por que lo ejecute el ayuntamiento y después lo saque a concurso. En respuesta a las críticas, la Virgen de Urbanismo, Susana Aragüetes, lamentó que la oposición no haya presentado alegación alguna al proyecto. El Pleno ha aprobado además el Plan Local de Emergencia contra Incendios Forestales, un documento indispensable que permitirá actuar a los efectivos de bomberos y emergencias con una mayor celeridad ante cualquier incidencia. También se ha dado luz verde a una modificación puntual de elementos en las mesas, que permitirá aumentar un 20% el número de viviendas que se edifiquen sin incrementar la edificabilidad. Si por algo se ha caracterizado la sesión, ha sido por los momentos de tensión. Un Pleno con presencia de público, entre ellos afectados por el ERE, UPyD, Plataforma de Vecinos, que auguraba una sesión movida. Pese a los aplausos, en varias ocasiones, el regidor popular José María García Urbano ha aguantado el tipo, se ha limitado a llamar al orden, y aunque muchos esperaban que se pudiera producir el desalojo, el primer EREVIL no dio muestras en esta ocasión. Recordamos cómo meses atrás protagonizó un incidente importante cuando tras sólo dos toques de atención, las fuerzas de seguridad desalojaron a toda la sala. Otro momento intenso, cuando el EREVIL de CIE, Juan Manuel Rodríguez, preguntó al alcalde a qué cumpleaños había asistido este verano. Este convenio del 2004 y 2006 trae una edificación que hay ahí al lado de Carrefour, ilegal, ilegal, y lo dice este que está aquí, porque cambió todas las viviendas, y se escrituraban las viviendas sin tener licencia de primera ocupación, ¿vale? Le estoy diciendo bastantes cosas, ¿eh? Y todas las sociedades a las cuales están las viviendas que ya hace mucho tiempo, que algunos nos sorprenderíamos aquí en la nombre de quienes están. Y este sistema general que había ahí, que denunció a este hombre, y no estuvo en el pleno, porque me pareció una aberración, se dio allí, y ahora ustedes lo van a quitar. Y yo no me opongo a nada, señora, yo le he sacado esto. ¿Usted quién cree que… Mirador en el mirador en la costa, en la playa del Cristo. ¿Cómo me voy a oponer a una cosa que a mí me gustaría? Ahora, yo le he dicho que lo haga el ayuntamiento y lo saca Concepción Administrativa. ¿Por qué se tiene que beneficiar quien ya se ha beneficiado? Eso es lo que yo le he dicho. Nada más. Pero usted no entiende, porque el que no entiende soy yo. Y yo le doy las gracias. Usted no me ha rebatido ni un aprovechamiento más ni un aprovechamiento menos. Lo único que nos queda es el mirador. Pues claro, pero su suelo y lo que va abajo el suelo va a ser de una propiedad privada. Y lo va a gestionar él. Cuando ahora mismo es del ayuntamiento. Es decir, me he quedado con los vidrios, el vino me lo he bebido y encima tengo que pagar la botella de vino. Está bien. Muy bien. Pero como yo no entiendo y yo lo pregunto a los técnicos, me contestaron eso. Y yo hago mi componente de lugar. Y tengo una cosa que se llama voto particular en la ley. Y yo puedo emitir mi voto particular como lo estoy haciendo aquí en el Pleno. ¿Vale? Muchas gracias, señor Aragüete. Y gracias, señor García, por expresarme. Un malvorado García Urbano atajaba las dudas. Se deje de insinuaciones. Que usted haga las intervenciones sobre el fondo del asunto y se deje de insinuaciones. Que se deje de insinuaciones de amiguismo. Usted ha hecho insinuaciones de amiguismo. Si considera que en este ayuntamiento sea zarudio ilegal, denuncie. Pero insinuaciones de amiguismo, ninguna. Como el rey firrafe que han protagonizado el portavoz del PSOE, David Valadez, y la edil de urbanismo, Susana Aragüetes, a cuenta del convenio en la Playa del Cristo. Valadez defendió que la empresa quiso acometer el proyecto durante su mandato y que él se negó en rotundo. En este sentido, nos vamos a mostrar absolutamente beligerantes. Y le diré otra cosa, señora Aragüetes. Este proyecto no es que haya sido presentado por parte de la empresa promotora durante este mandato. No es cierto. Este mismo proyecto se presentó al ayuntamiento de Cepona, siendo yo alcalde. Y la respuesta que se obtuvo por parte en aquel momento del Gobierno municipal es la misma que yo estoy verbalizando en estos momentos. Un no rotundo. Un no rotundo. Estemos en el Gobierno o estemos en la oposición, insisto una vez más, haremos lo posible para que, tal y como se acordó por unanimidad, en febrero del 2004, en este mismo pleno, no se coloque un solo ladrillo en la playa del Cristo. Aquí estamos, se supone, para velar por los intereses generales de la ciudad de Cepona. Aragüetes, documento en mano, demostró que la rúbrica del socialista cuando era alcalde desmontaba toda su argumentación. Usted ha dicho que, siendo usted alcalde, literalmente, siendo usted alcalde, esta misma propuesta se le hizo. Y su respuesta fue un no rotundo, porque es contrario a los intereses generales, dice usted. Esto opera en contra de los intereses generales. Pues tiene usted, además usted se va al año 2004, se va al convenio, tiene usted muy mala memoria. En mayo de 2011, en mayo de 2011, de su puño y letra, de su puño y letra, todos lo pueden ver, firmado el alcalde, don David Balávez López, dice usted, literalmente, se consideraría adecuado, adecuado, plantear el ubicar el aprovechamiento no materializable en la UNO 5, es decir, lo que nosotros traemos hoy, en la UNR3, Bermeja Beach, bajo las premisas de destinar dicho aprovechamiento a fines turísticos y sin afectar a los valores paisajísticos de la zona. A fines turísticos. Y usted lo consideraba adecuado. Y lo firma usted. Y dice que su respuesta fue un no rotundo. Es que esto, esto no tiene más que un nombre. Mentira. Hipocresía. Es que no tiene más que eso, señor Balávez. ¿Qué le hace falta a usted para ponerse colorado? No, pues no tengo Gracias.